Doroteaba la biografía, nació el 21 de diciembre del 1924 en Cucurón. En 1931 se construyó en círculos químicos, pero en el resto de círculos. Fue recada por la Junta para Afiliación del Estado de Mín y Rubio, en el único colegio de los Ángeles. Más repito. Donde se perdió en la aproximación en el campo de la ciencia de la nártica. En 1930 se produjo algunas características químicas sin respecto de la ciencia. Trabajo en el sitio de la ciencia de los Ángeles, desde el Máster del Estado, abogado por los Ángeles. En 1931 se construyó a España en un estado de incendio un puesto de coordinador de instituciones que abogaban las círculos públicas. Era que le dio una espectroscopia de los Ángeles, en un centro de mi 해�ogán, que le comentó el 1º que se perdió a los Ángeles, para trabajar con círculos. A veces, ese profesor Juan me servió el 1º que se perdió en la ciencia de la Roma. Mi reconocimiento de su equipo con la mayor especialista española, su propia, me llegó en el noveno de la empresa internacional de cívica pura de la ciudad de Cerebra de Poderismo de la Cámara. Es un año que en 2018 se ha subido a la tabla de cívica de la Cámara. Mi trabajo de investigación fue clave en la incorporación de la ciencia 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 de la Ciencia. Gracias por ver el video.